Hola, soy Orubun. Hoy vamos a estudiar un nuevo libro. Debajo del video dejaré la página que vamos a estudiar hoy. Y si en algún momento ven que los links ya no sirven, es porque Google los ha detectado y los eliminó. Ya que este libro pues tiene derechos de autor. Entonces, bueno, espero que los puedan descargar. Y si no, pues recuerden que aquí le pueden poner pausa al video y vamos a estar colocando también los audios para que puedan estudiarlos. Bueno, entonces vamos a iniciar con la lección número uno. Yilkua, que es Chonun, Ichi, Yuni, Yeyo. Queijo, Soy, Ichiun. Recuerden, Yeyo se agrega cuando termina en patsimune sustantivo. Y si termina en vocal, agregamos Yeyo. Entonces, este es su nombre y este es el sujeto de la oración. Cho, yo. Entonces, vamos a escuchar el audio y vamos a ir repitiendo los países. 1. 한국 2. 중국 3. 프랑스 4. 브라질 5. 미국 6. 케냐 7. 호주 8. 베트남 9. 이탈리아 8. 한국 9. 한국 9. Korea 9. 중국 10. China 10. France 10. Francia 11. Brazil 11. Brazil 12. 미국 12. Estados Unidos 13. Kenya 13. Kenya 14. Hoju 14. Australia 15. Vietnam 15. Vietnam 16. Italia 16. Italia 16. Italia 17. Italia Y aquí los pueden ir relacionando con el dibujito. Ya habíamos visto algunos y aquí pueden ir a completar con otros países más. Tipto araboceo. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Ilbon Japón Yonguk Inglaterra Russia Rusia Tóquil Alemania Teguk Tailandia Indo India Ok. Entonces también de aquí creo que habíamos visto uno como tres y los demás pues para que puedan completar más su vocabulario. Ibon Entonces ahora vamos a escuchar el audio número 2 y vamos a colocar el número correcto. Es normal si no se saben los dibujitos de cada bandera entonces se pueden apoyar en los nombres. Hay que ir leyendo. Es un poquito de velocidad. Entonces vamos a escuchar audios y ustedes vayan colocando los números. 다시 듣고 알맞은 번호를 쓰세요. 1. 한국 2. 중국 3. 프랑스 4. 브라질 5. 미국 6. 케냐 7. 호주 8. 베트남 9. 이탈리아 Entonces los números quedaron. 한국 1번 중국 2번 3. 프랑스 3번 4. 브라질 4번 5. 미국 5번 5. kenya 6번 5. 호주 7번 5. 베트남 8번 5. Italia 6번 Si no pudieron identificar todos hay que seguir escuchando los audios y hay que seguir practicando. El último ejercicio de la página 1 es Zanbon que es odieso wassoyo chinguwa yagiheboseo. Entonces recuerden siempre revisar los tiempos wassoyo en tiempo pasado. Pasado ¿De dónde viniste? ¿De dónde llegaste? Habla con tus amigos. Entonces tenemos Boki, un ejemplo. Dice Tuishi Odieso wassoyo Entonces aquí pueden utilizar tuishinun para recalcar quién es el sujeto. También podría ser tuishiga. ¿Ok? Pero si solo poner el nombre y el shi también está bien. Como es conversación, por lo general omiten las partículas. Y aquí tenemos cuatro banderitas con las que pueden practicar. Por ejemplo, tenemos Rui. Rui que viene de France. Entonces, Rui shi odieso wassoyo. Y luego ponemos franzueso wassoyo. ¿De dónde viniste? Yo vine de Francia. ¿Ok? Y de esa forma podemos ir reemplazando nombre y país. Es bueno que practiquen con ustedes mismos para que puedan empezar a formar oraciones pequeñas. Debajo del video estaré dejando audios y la página. Y nos vemos en el siguiente video.